Amigos, seguimos con las transmisiones en vivo En esta ocasión hacemos un homenaje a quien no se merece Con mucho cariño, mucho respeto Eso dice Que aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Quiero que sepan la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de llorar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Por esaña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Te miré Estabas tan bonita Y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, 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 qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí perdí, estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendería a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí